Continuando con la explicación del chico de semate de octavo grado, mi asistente, vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 1.3, reducción de términos semejantes en un polinomio. Para poder explicar este tema, chicos y chicas, vamos a explicar cada uno de esos literales y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que hacer, como aquí solamente tenemos dos términos, identifiquemos y veamos si son términos semejantes y se darán cuenta de que sí. ¿Por qué razón? Porque posee la misma letra con el mismo exponente, que se sobreentiende que hay un 1 como exponente. Entonces, lo vamos a plantear de la siguiente manera. Decimos, abrimos paréntesis, 2 más 5 y afuera vamos a dejar el factor común, que en este caso sería x. Luego decimos 2 más 5 es 7x y esta sería la respuesta del literal A. Continuando con la explicación, pues, en el literal B, como tenemos un polinomio de cuatro términos, lo primero que vamos a hacer es agrupar los términos semejantes, como por ejemplo 6y. Este es término semejante con quién? Con este, porque poseen la misma letra con el mismo exponente. Entonces, decimos, menos 4y. Luego, más 5a más 4a. Ahora, como son términos semejantes, porque poseen la misma letra con el mismo exponente, entonces decimos, paréntesis, 6 menos 4 y fuera del paréntesis vamos a dejar la letra y como factor común. Ahora, luego aquí decimos más, abrimos paréntesis, 5, y luego vamos a decir, más por más da más, 4. Y afuera vamos a dejar, en este caso, la letra A como factor común. Ahora, luego decimos, 6 menos 4 es 2y, más, y 5 más 4 es 9a. Y esta sería la respuesta del literal B. Continuando con la explicación, vamos a explicar el literal C, y nos vamos a echar el piquete por aquí, mi asistente. ¿Qué te parece? Primero, 5t, lo vamos a agrupar con 9t, porque son términos semejantes, porque poseen la misma letra con el mismo exponente. Luego decimos aquí, menos 6s, menos 7s. Y decimos, como son términos semejantes, decimos, paréntesis, 5 más 9, y vamos a dejar fuera del paréntesis la letra T como factor común. Luego decimos aquí, menos, abrimos paréntesis, 6, y decimos, menos por menos da más, 7. Y afuera del paréntesis vamos a dejar la letra S como factor común. Ahora, luego decimos, 5 más 9, eso va a ser igual a 14t, menos, y 6 más 7 es 13k, S. Y esta sería la respuesta del literal C. Y para terminar de explicar ya lo que es esta primera parte, pues decimos nosotros lo siguiente. Vamos a separar, chicos, para no confundirnos. Tenemos lo que es, si ustedes observan, en el siguiente, literal. Se darán cuenta, chicos y chicas, de que tenemos lo que es 4b al cubo. Y vamos a agruparlo con este, ¿por qué razón? No, con este no, mi asistente, porque este tiene cuadrado, no tiene cubo, no te equivoques. Ah, ya está aprendiendo este chico. Este lo vamos a agrupar con este, porque los dos poseen la misma letra con el mismo exponente, que sería 13. Entonces vamos a decir que, menos 8b al cubo. Luego, más b al cuadrado. ¿Con quién? Con este. Más 4b al cuadrado. Ahora, luego decimos aquí, como son términos semejantes, decimos paréntesis, 4, menos 8, y fuera del paréntesis vamos a dejar b al cubo. Más paréntesis. Aquí se sobreentiende que hay un 1 imaginario, entonces decimos 1, luego más por más da más 4, y fuera del paréntesis vamos a dejar el término semejante que en este caso b al cuadrado, como factor común. Luego decimos 4 menos 8 es, menos 4b al cubo, más, y 1 más 4 es 5b al cuadrado. Y esta sería la respuesta del literal b. Bueno, pues si te gustó el video dale like y compártelo, si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.